hola amigos de sin motero hoy estamos probando la honda nc city medio x una de las principales novedades del fabricante japonés en este 2021 se trata de la tercera generación de la trail media cinturada media trail asfáltica de honda recordaos que es un modelo que debutó en 2012 si bien en aquel entonces era denominación nc 700 x y dos años después ya subió no subió de cilindrada una motorización de city medio una segunda generación muy mejorada un restyling en 2016 y ahora 2021 aprovechando la llegada de la normativa euro 5 pues le han dado una bulta tuerca más además este motor como ya sabéis se comparte con otros modelos como el forza city medio que también pudimos probar a finales del año pasado y o el xadv xadv cilindrada de city medio por tanto bueno pues ahora pues un poquito más de potencia más suavidad y también pues bueno unas especificaciones pues más universales no en busca de siempre ese público muy polivalente no que admite también pues pues un uso práctico urbano diario pero no deja de poder usar también por carretera más lúdico más más deportivo al final en el espectro de rivales yo bueno pues siempre he incidido en el tema de la llanta delantera siendo trailes llante 17 para mí las las principales sería la yamaha tracer 7 y la kawasaki versus si bien pues bueno suzuki v-strom también podría ser pero llevando llante 19 yo la catalogo de otra manera y luego tampoco habría que olvidar la benelli no la trk a 502 o la cf moto 650 mt respecto al motor honda bueno sí confiando en esa configuración de toda la vida no el bicilíndrico en paralelo para este modelo motor con culata cuatro válvulas por cilindro casi 59 caballos motor carrera larga es un motor dulce va tranquilo pero en este caso se han ganado revoluciones ahora estira a 600 vueltas vueltas más pero no por ello consume más son motores no pensados para utilizar durante mucho tiempo en tener que estar repostando constantemente puedes llegar dependiendo del modo de conducción lógicamente puedes llegar a unos 400 kilómetros más de 300 seguro en cualquier caso y bueno está bastante modificado no internamente sobre todo los también inyectores caja de admisión y escape que son tres elementos no que siempre siempre se tocan para adaptarse al euro 5 muy común no en todos los modelos y aparte de este tema de motor también cabe destacar lógicamente el sistema de transmisión o el cambio no de este doble embrague es exclusivo de honda y ahora es que funciona muy bien no han ido evolucionando lo desde hace 11 años también presente lógicamente en el forza y en el xadv no y bueno pues nos permite realizar una conducción pues la verdad es que muy cómoda sobre todo porque tienes la parte puramente automática en la que tú solamente aceleras y frenas te olvidas del cambio o también mediante las levas que tienes en la piña izquierda puedes subir o bajar marchas a tu antojo no entonces esto bueno pues la verdad es que es muy interesante y bueno pues aunque no tengas lógicamente maneta de embrague ni pedal de cambio pero es un secuencial no igual que en los coches ahora que va todo por levas la verdad es que es un cambio pues que te hace es más divertido no y también puedes dar ese toque ese plus de deportividad otro de los puntos interesantes en esta nube nc 7 y medio x es el chasis no el chasis sigue siendo un asunto tubular de acero pero se ha modificado por completo sobre todo en la parte delantera no la parte de la pipa reforzada y también con el objetivo de aumentar la capacidad de carga del falso depósito que ahora es de 23 litros un litro más que antes también han conseguido lógicamente con la suspensión que es un equipo software aunque la delantera no sea regulable pero la verdad es que tiene un tarado equilibrado muy bueno han conseguido rebajar la altura 33 centímetros además de facilitar la accesibilidad a la moto para para gente de baja estatura también consigue que el comportamiento y lógicamente las geometrías sean diferentes y el comportamiento sea más deportivo ya no es sólo el diseño de la moto que sea más agresivo y demás no no es que también se nota en su comportamiento sobre todo yo digo por estos cambios de nivel chasis que la moto va mucho más mucho mejor y es mucho más ágil no si además como como viene siendo desde desde el primer modelo los cilindros van muy inclinados hacia adelante pues eso ayuda junto a estos cambios a que lógicamente la agilidad y los cambios de dirección sean mucho más rápidos y pues notes no ese feeling que la verdad es que bueno pues ya han pasado de aquel modelo 2012 y las sucesivas evoluciones que era demasiado quizá o muy urbano no muy muy tranquilo a algo ya más deportivo pero sin extremos el equipamiento de serie de esta nc city medio x se incluye cuatro modos de conducción cada uno de ellos regula no automáticamente pues la entrega de potencia del motor también la cantidad de freno motor que se aplica el nivel de intervención del control de tracción y el abs y lógicamente el funcionamiento no la rapidez de funcionamiento del cambio además de esto bueno pues también tenemos iluminación full led por ejemplo elementos como también la maneta de freno regulable interesante no para adaptarse a la distancia de todas las manos tienes freno de estacionamiento puesto que recordamos no 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 puedes no dejar una marcha en granada para que no se mueva al estacionar la en pendiente también tienes warning no en frenada esto quiere decir bueno con otros modelos de onda cuando frenas muy fuerte una frenada muy brusca cuando vas conduciendo pues parpadea bueno simplemente para avisar a los vehículos que van detrás de ti de que bueno pues hay una situación un poco hay límite y bueno pues en general es una moto muy completa que aún así puede todavía mejorar como por ejemplo esta unidad que tenemos aquí con los accesorios no hay varios packs de honda oficiales y bueno en los que encuentras pues por ejemplo elementos como los antiniebla o las barras no protectoras de carrocería también lógicamente maletas top case y bueno pues te la puedes hacer pues todavía mucho más rutera como os he comentado ahora la moto está con la pata de cabra y la verdad es que la accesibilidad es es súper sencilla yo mido un 80 no normalmente no tengo problemas pero aún así como veis me sobra pierna la pena queda flexionada no hay ningún problema toda esta parte de aquí ya no es tan abultada como antes que quedaba mucho más alto estar más metido ahora es mucho más fácil esto permite no que gente con menos estatura puede echarse hacia adelante el arco de pierna que dibuja no justo la unión del asiento del depósito es súper estrechito y la moto es súper cómoda el asiento es alto o sea el perdón el manillar es alto y todo te queda muy a mano si es cierto que como accesorios se vende un parabrisas un poquito más alto que yo lo agradecería como elemento de serie no porque bueno pues te protege más que este no pero bueno independientemente de ese detalle la verdad es que la moto pues hoy es muy natural no es una moto que transmite esa facilidad y esa sencillez que luego también te otorga esa combinación de chasis y motor que hemos comentado no es una moto que bueno regula sobre una base muy cómoda sobre una base fácil también tiene su carácter puesto que si vas circulando que es en modo sport una carrera de curvas en las que te gusta o que te quieres divertir pues ese cambio ese cambio de ct te permite estirar más sube más de vueltas antes de cambiar cambia incluso el sonido también la entrega de potencia es más directa lógicamente un poquito más enérgica y bueno pues el control de tracción esto lo bueno que tiene es que dentro de los cuatro modos el rider lo puedes configurar tú a tu medida entonces cada uno de esos parámetros puedes seleccionar esos niveles y así pues hacerte la moto básicamente a tu gusto no respecto a la parte ciclo bien es una suspensión de calidad y unos frenos que aunque el delantero a mí me gustaría que tuviese o un segundo disco incluso a lo mejor hace falta tanto no hace falta unas pinzas más potentes simplemente con incluir unos latillos metálicos ya ganarías un poquito más de frenada que a mí me gustaría pero bueno puedes compensar con el trasero por tanto la suspensión cumple cumple muy bien algo difícil sobre todo en una moto de este tipo que bueno pues tiene no va dirigiendo a un abanico de gente muy amplio entonces es una moto muy estable esa es la moto segura no notas nada raro el motor lógicamente ayuda es un motor súper dulce muy suave motor euro 5 ahora va de cine y el cambio la verdad es que una vez que le coges el truco para para seleccionar siempre en automático y luego jugando con las levas pues te terminas divirtiendo mucho entonces al final en una moto que si bien está nosotros hemos probado unidad de ct que cuesta 900 euros más un poco más de 9000 por este precio tienes una moto súper polivalente puedes usarla tanto por ciudad como para viajar como para conducción deportiva decir para todo solo con pasajeros es de las más polivalentes del mercado súper práctica una moto fiable es económica y cumple muy bien su objetivo o sea no tiene ningún defecto grave que puedas a que puedes achacar y lógicamente pues pues hacer las delicias tanto del usuario con carne a 2 que accede a su primera moto grande puesto que hay también versión limitada como para que el usuario experimentado que también no necesita de nada más para divertirte puesto que te permite un tanto de posibilidades muy amplio a los mandos de la nc7 y medio x encontramos las dos piñas lógicamente la izquierda con los controles principales no de la moto la derecha con el arranque y el control del cambio semi automático en caso de que bueno el cambio de ct no que queramos actuar sobre él básicamente para seleccionar el punto muerto engrana el punto muerto lógicamente y de es para meter la primera este botón gris puedes prescindir de él si quieres pero actúas no entre el cambio automático en el que te olvidas de actuar en las levas o el manual que lo maneja desde la piña izquierda con estas dos de aquí que veis con el pulgar para reducir marchas y con el índice justo detrás para subir marchas y aquí tenéis el freno de estacionamiento muy interesante para por ejemplo cuando vas a aparcar no cuesta cuesta abajo de la moto se quede bloqueada no tienes un botón y se desbloquea ahora mira voy a comentaros rápidamente lo que nos encontramos en esta instrumentación lcd como es la navegación básica de la nc7 medio x una moto bueno que se ofrece mucha información cuenta vueltas digital barra nivel de gasolina hora y bueno la velocidad y la marcha engranada sobre todo me interesan estos tres parámetros el de la derecha el inferior derecho del inferior izquierdo mediante el botón mode de la piña izquierda pulsaciones cortas si os fijáis hay una barra no de selección que se posiciona en esas tres partes cada una de ellas luego con el botón sel con las flechas que hay del botón el botón justo que hay encima pues por ejemplo en este tienes en la parte inferior los trips habituales parciales el total la fecha y demás entonces volvemos a la moda y te cambia pues otros parámetros no velocidad media el tiempo que llevas rodando la tensión a la batería el consumo medio y demás y sobre todo este no es el principal en él navegas no por los cuatro modos de conducción estamos hablando es por el estándar rein y user que es el único configurable como veis cada uno de ellos tiene no esos tres iconos más luego el cuarto cuando la moto se pone en marcha del cambio en el que tenéis el nivel de entrega de potencia que es el primero de la p es la cantidad de freno motor y te es el nivel de intervención del control de tracción en user como os he comentado es el único que se puede modificar entonces simplemente mantienes pulsado de pulsación larga el botón mode y parpadea y con las flechas tú vas quitando o poniendo en este caso es máxima potencia más que mantenga potencia es decir el más directo ahora mismo quitaríamos sería media o baja y así en cada uno de ellos o sea aquí aquí por ejemplo es máximo también freno motor cuando corto gas que me decelere mucho que vale yo lo llevado así porque es como más me gusta y luego el control de tracción es más o menos intervención también lo quitamos ahora mismo sea intervención media o ahora mismo intervención baja y ya el último es el sistema del cambio semi automático recordar seis velocidades si no si no actúas en las llevas de la mano izquierda la moto va cambiando sola lógicamente dejándote subir o bajar menos de vueltas o cambiando antes o después pero también hay cuatro niveles de intervención o bueno de funcionamiento de este de este cambio automático para que sea más reactivo o menos reactivo si queréis saber algo más sobre esta honda nc 7.5 x 2021 o cualquier otro modelo de la gama honda con esta misma motorización no dejes de visitar soy motero punto net también participar de nuestras redes sociales y bueno dejadnos vuestros comentarios en el canal de youtube y acordaos de darle a la campanita un saludo a todos o o chao 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 o chao Gracias por ver el video.